No hay coches libres de alquiler prácticamente en Lanzarote y en el resto de las islas. Desde hace dos semanas los turistas están teniendo grandes problemas para encontrar un renta car en el archipiélago debido a la gran demanda, que se asemeja a la de los mejores años turísticos en Canarias. Lo más curioso es que están las empresas de renta car sin coches libres con la mitad de turistas de los que pasaban sus vacaciones antes de la pandemia. La causa principal del boom del alquiler sin chofer está en que hay más turistas insulares y españoles viajando por el archipiélago. Este tipo de turista siempre ha preferido recorrer las islas en su vehículo y tener mayor autonomía. Esto es a nivel de las siete islas canarias, es el boom que está pasando, pero bueno, nosotros siempre nuestro lema es que somos canarios y vamos a intentar darle el mejor servicio a nuestros clientes. La jefa de reservas de SICAR, una de las casas de alquiler de mayor prestigio de las islas con casi 15.000 vehículos para alquilar, reconoce que ellos han disminuido levemente la oferta de la flota de alquiler por la pandemia, aunque confirman que tienen más coches en la calle que en 2018. Mira, hay un poquito menos de coches, pero sí es cierto que nosotros desde mayo hasta ahora ya hemos matriculado unos 4.000 coches nuevos, pero con respecto a 2019 estamos 2.000 coches por debajo, que tampoco es tanta la diferencia, y con respecto a 2018 estamos por arriba, estamos con más coches que en el 2018. Por otro lado, el sector de las guaguas turísticas señala que están recuperando las excursiones de los años prepandémicos y desmienten que los turistas sean más reacios a realizar excursiones guiadas por el COVID-19. Gracias. Gracias.